Hola que tal como están, espero que se encuentren muy pero que muy bien El día de hoy les traigo todos los estrenos que vienen para el mes de septiembre Si tendremos muchas películas de inteligencia artificial y ciencia ficción Pero también vamos a tener películas de terror Y como no, la acción también se va a hacer notar Obviamente películas muy esperadas van a llegar el mes de septiembre Así que abróchate el cinturón, por favor déjate un like Y suscríbete si quieres estar al tanto de todos los estrenos que llegan cada mes Y anualmente pues aquí en este canal yo te voy a mantener informado Ya sea de los estrenos de cines, de las series, de Netflix, de todas las plataformas de streaming en general Sin más que decir comencemos El 5 de septiembre llega a los cines la secuela de esta película del año 1988 Es una continuación muy esperada Si no has visto la primera te recomiendo que lo hagas para entender mejor esta historia Todo comienza cuando después de una tragedia que sacude a la familia Deeds Tres generaciones vuelven a Winter River Lydia aún perseguida por las sombras de su pasado Ve como su vida se desmorona cuando su hija adolescente encuentra una misteriosa maqueta en el ático Dos amigos se retiran a una casa de vacaciones para trabajar en sus proyectos Pero su tranquilidad se rompe cuando deben compartir la casa con una pareja atractiva Uno de los amigos que intenta concentrarse en su novela se siente atraído por la chica Mientras tanto un incendio peligroso amenaza con rodearlos Para esa misma fecha se estrena una película de acción titulada Kill La historia se desarrolla en un tren que se convierte en un campo de batalla En el que un par de comandos se enfrentan a un ejército de bandidos invasores Fuerza Bruta Sin Salida Esta es la secuela de la taquillera película de acción coreana de The Roundup Siete años después de la redada en Vietnam Masuk Do se une a un nuevo escuadrón para investigar una eliminación Horror Park Un grupo de amigos gana una visita exclusiva de Halloween a un parque de atracciones Pero la diversión se convierte en terror cuando descubren que no están solos Sus pecados del pasado vuelven para atormentarlos Y enfrentar sus miedos es la única forma de sobrevivir Wake Up Película de suspenso donde un grupo de activistas medioambientales Asaltan un centro comercial de noche como protesta política No obstante, lo que no esperan es que allí dentro se encuentra un sanguinario guardia de seguridad Ahora si buscas algo más family friendly con un toque de terror Te recomiendo visitar los cines ese mismo día Pues se estrena Mi amigo el fantasma Película donde seguiremos a una familia que se muda a una mansión Que ha sido perseguida por el fantasma Sir Simon de Canteville durante 300 años Estación Rocafort Película de terror sobre una joven que empieza a trabajar en la antigua y tranquila estación de metro de Rocafort En Barcelona Solo para descubrir que está ligada a una aterradora leyenda de muertes inexplicables Decidida a desvelar la verdad Busca la ayuda de un ex policía con un oscuro pasado relacionado con el caso Pero pronto se da cuenta de que lo que sea que acecha en la estación Sigue activo y va tras ella y los que la rodean Pasando al día 12 de septiembre se estrena una película titulada No hables con extraños Que trata sobre una familia que invitan a una casa y comienzan a suceder cosas aterradoras Pero no por la casa en sí sino por esos amigos que los invitaron El 12 también se estrena Transformers 1 Un paseo con Madeleine Película de drama sobre una anciana que se muda a una residencia de ancianos al otro lado de París Durante el trayecto en taxi le pide al conductor que la lleve por varios lugares de la ciudad que han sido significativos en su vida Nightmare Una joven pareja se muda a un apartamento donde piensan formar una familia Pero Mona empieza a sufrir terrores nocturnos cada vez más intensos Convencida de que un demonio intenta poseer a su hijo Nonato Su situación se vuelve peligrosamente incontrolable Pasando al día 13 de julio tendremos disponible una película de inteligencia artificial titulada Justicia Artificial Bueno este proyecto pretende sustituir la administración de justicia Pero ocurre algo por debajo de la mesa que pondrá a pensar que todo se trata de una conspiración Que pretende controlar desde la justicia a todo un país Capitán Avispa Película animada donde viajaremos hasta Avispatrópolis Donde unos héroes protegen su panal Pero como en toda película de superhéroes existen villanos Así que los héroes deberán defender el panal donde se vive en un mundo utópico Zack y Wogo la leyenda de los Lendaris En un mundo lleno de magia habitado por criaturas fantásticas y monstruos Se desarrolla una épica aventura protagonizada por Zack Quien busca desesperadamente a su hermano que ha desaparecido misteriosamente A partir de ese momento comienza la aventura Wolf Comedia nocturna donde Cloney hace de un tipo que se dedica a encubrir crímenes importantes Un trabajo bastante peculiar Pero la cosa se pone interesante cuando aparece otro profesional del mismo tipo Interpretado por Brad Pitt Estos dos que se suponía que trabajaban solos Se ven forzados a colaborar Y lo que parecía una noche rutinaria Se convierte en un caos total que ninguno de los dos se veía venir Ahora si se viene una película de ciencia ficción y terror bastante interesante Escucha con atención Tú, pero mejor en todos los silencios Esa es la promesa de la sustancia Un producto revolucionario basado en la división celular Que crea un alter ego más joven, más bello y más perfecto Nunca te sueltes Aquí seguiremos a una angustiada madre y sus dos hijos gemelos Ellos viven en una cabaña bajo el flujo de un espíritu maligno Bueno, básicamente estos dos deben vivir literalmente amarrados Ya que al separarse ocurre lo peor Hellboy Regresa Hellboy Sí, estará disponible el 26 de septiembre en todos los cines Menos en España, pues su estreno está previsto para noviembre Aquí seguiremos a Hellboy y a un agente novato que se quedan varados en los apaches rurales de los años 50 Allí descubren una pequeña comunidad embrujada liderada por el hombre torcido Diabólica Película de terror donde una familia es seleccionada para probar un dispositivo para el hogar Un asistente digital llamado Aya Aya aprende los comportamientos de la familia y comienza a anticipar sus necesidades Y puede asegurarse de que nada ni nadie se interponga en el camino de su familia Knocks Voice Away Película neonoid Donde seguiremos a un eliminador a sueldo al que le diagnostican una demencia en estado avanzado Así que decide pasar sus últimos días intentando redimirse ayudando a su hijo adulto Pero pronto, nuestro prota se encuentra en una carrera contra las autoridades Así como en el tic-tac del reloj de su propia mente que se deterioran rápidamente Mi amigo el pingüino Película basada en hechos reales En una playa de una isla remota, un pescador rescata a un pingüino cubierto de petróleo Y... ¿Qué pasará después? Te invito a que la veas el 19 de septiembre Juega o sal eliminado Película de terror donde un grupo de adolescentes de Salem descubren una daga maldita Que libera a un demonio que los fuerza a jugar a versiones crueles de los típicos juegos infantiles No habrá ganadores, solo supervivientes The Front Room Esta es otra película de terror que cuenta la historia de una joven pareja recién embarazada Que se ve obligada a acoger a una madrastra enferma y separada The Wild Robot Dreamworks Animation estrena esta película el 19 de julio La película sigue el épico viaje de un robot que naufraga en una isla deshabitada Y debe aprender a adaptarse al duro entorno Entablando relaciones con los animales de la isla Te presento a Fast Charlie Un sicario leal que ve su mundo desmoronarse cuando un compañero traiciona a su jefe Desatando un complicado conflicto de venganza Un héroe anónimo Una familia se muda a Estados Unidos tras la quiebra de su empresa musical Con la fe de la madre como guía descubren que sus hijos tienen un gran talento musical Convirtiéndose en exitosos artistas y ganadores de premios Grammy Megalópolis En una América moderna distópica, la ciudad de Nueva Roma enfrenta una crisis Un visionario artista lucha por un futuro utópico Mientras el alcalde defiende un estatus quo lleno de codicia y conflicto La hija del alcalde se encuentra dividida entre sus lealtades Buscando qué es lo mejor para la humanidad El Hombre del Saco Desde pequeño, Patrick sobrevivió al temible Hombre del Saco Una criatura que rapta niños Años después, al mudarse de nuevo a su antigua casa con su familia Descubre que el ser maligno sigue acechando, amenazando con arrebatarle a sus seres queridos Y atormentándolo con sus peores pesadillas Los Subservients Film de ciencia ficción sobre un padre que compra a un robot con inteligencia artificial Para que lo ayude en casa ya que su esposa se encuentra en el hospital Pero a medida que el robot se encariña de su nuevo dueño Los límites empiezan a cruzarse Pronto ella se empeña en eliminar lo que percibe como la verdadera amenaza para su felicidad Su familia Y estos han sido todos los estrenos de cine que llegan para el mes de septiembre Déjame saber en la caja de comentarios que llamó más tu atención Sin más yo me despido Un abrazo fuerte Hasta la próxima